Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy voy a hacer algo diferente a lo habitual, os voy a hacer una guía. Muchos de vosotros cuando os vais a comprar vuestro ordenador o si ya tenéis un PC, me preguntáis oye, ¿cómo puedo hacer para que todas las luces vayan sincronizadas como lo tienes tú en el tuyo, que lo estáis viendo aquí atrás? Me gustaría tenerlo parecido y demás. Pues os voy a hacer una guía completa sobre RGB y cómo poder hacer que todo esté sincronizado y que vuestro ordenador quede súper súper chulo. Antes de comenzar con el vídeo he de indicar que es un vídeo patrocinado por M4Tech. Como ya sabéis, soy embajador de la marca y con mi código de descuento, el cual es SK, en la web obtendréis un 8% de descuento en todos los productos, lo cual está genial y os vais a poder ahorrar bastante dinerito utilizando el código. Antes de comenzar a hablar directamente de qué componente es compatible con qué otro, cómo lo vamos a hacer, si por software o por hardware, lo que os quiero explicar es qué es el ARGB. El ARGB sigue siendo una serie de tiras, de LEDs y demás. Lo que pasa es que en este caso son direccionables, lo cual significa que podremos configurar cada LED para que luzca de un color y demás, con lo cual podremos obtener más efectos de iluminación que con el RGB convencional, que es que todo lucía de un color o todo iba cambiando al mismo color y demás. Aquí cada LED puede lucir del color que sea necesario. Antes de comenzar hay dos formas de hacer esto, por software y por hardware. La que yo os voy a explicar es por hardware. ¿Por qué? Porque si utilizamos softwares para controlar toda la iluminación, dependiendo de los componentes que tengamos y de la marca que sean, va a consumir rendimiento de nuestro ordenador, con lo cual perderemos FPS en los juegos, nos irá peor en general el rendimiento y eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es tener los mismos FPS y el mismo rendimiento, pero utilizando iluminación ARGB y sincronizada. Vamos a comenzar en primer lugar por la elección de la torre. La torre va a ser un componente muy importante, porque dependiendo de sus tamaños, de sus medidas, de si tiene una ventana, pues podremos hacer y meterle unas cosas u otras. Podemos ir a lo fácil y coger una torre que ya esté entera llena de RGB, como puede ser la Enfortec Antares, que ahora mismo estaréis viendo un pequeño plano de cómo luciría, sin ponerle nada más que lo que trae de stock. Como veis, esta torre ya trae tira frontal, tira en la parte de abajo, trae ventiladora RGB, nos trae ya todo lo necesario. La opción un poco más complicada sería coger una torre más sencillita y por ende, pues también un poco más barata, como he hecho yo en mi caso. En este caso, yo he cogido la Enfortec Caronte. Hay dos variantes, la Caronte y la Caronte Pro. La Pro es la que está también llena de ARGB, pero en este caso esta únicamente trae una tira, que es la que estáis viendo aquí, y nada más respecto a ARGB. Vale, en segundo lugar, vamos a necesitar un controlador. Las torres como la Antares, la Vega o la Caronte Pro ya nos traen este controlador ARGB dentro. ¿Qué va a hacer este controlador? Se va a encargar de que todo esté sincronizado. Como ya os he dicho, si compramos la Vega, la Antares o la Caronte Pro ya nos lo trae de serie y no tendremos que comprarlo. En caso contrario, podemos comprar únicamente el controlador o, como he hecho yo en mi caso, comprar un pack de tres ventiladores Oberon que ya nos trae incluido este controlador, que simplemente sería despegarle la pegatina de atrás, pegarlo en nuestra torre y ya lo tendríamos listo. Con lo cual ya tenemos una torre que trae únicamente una tira y sin controlador y tres ventiladores que ya traen el controlador. ¿Qué va a ser lo siguiente? El tema de la refrigeración. Podemos elegir un cooler de Enfortech que ya nos traiga un ventilador Oberon o podemos elegir, por ejemplo, la líquida Enfortech Andromeda. Esta líquida nos va a dar RGB por dos apartados. En primer lugar, los ventiladores Oberon, los cuales ya tenéis una review hecha en el canal y os dejaré una tarjeta por si os interesa ver directamente dichos ventiladores. Y además de ello, el propio bloque de la CPU ya nos trae un halo LED, por lo cual tendremos iluminación en dos apartados, ventilación y el propio bloque. Si repasamos todo lo que tenemos, ya tenemos una torre que ya luce con ARGB. Tenemos un controlador y tres ventiladores que van a hacer que tanto la torre como estos tres ventiladores esté sincronizado. Y por último, tenemos una refrigeración líquida cuyo bloque y ventiladores también van a estar sincronizados conectándolos a este controlador. Por último, ya para terminar, en caso de que queramos hacerlo por hardware, ya os comento, también tendremos la opción de poner una fuente de alimentación ARGB. En este caso, Enfortech tiene unas fuentes que se llaman Sagita, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, da lo mismo, que además de tener certificaciones 80 Plus, nos traen también ARGB en su parte de abajo. Tiene un halo en la zona en la que estaría el ventilador. Con lo cual, si juntamos todas estas piezas, lo que obtendríamos es un PC repleto de ARGB. Y como estamos conectando todos nuestros dispositivos ARGB al mismo controlador, porque traen simplemente un cable de seis pines cada uno, lo conectas en el controlador que puedes conectar hasta 10, pues ya tendríamos todo sincronizado y a la par. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a controlar yo estos efectos de ARGB? Pues muy sencillo, simplemente voy a necesitar el mando que ya nos trae el controlador, el cual es este mando de aquí. Tendremos una serie de efectos, además podremos poner que esos efectos vayan más rápido, más lento, que vayan cambiando, ya lo estaréis viendo en pantalla. Así que la verdad es que es bastante sencillo conseguir que todo nuestro PC tenga las luces sincronizadas. ¿Qué sucede? Que vamos a tener que coger todos los componentes de la misma marca. Vamos a ver en caso de que os estuvieseis haciendo el PC de cero y cogiésemos todos los componentes que yo he mencionado, que son los que tenemos aquí, ¿a qué precio nos saldría? En caso de que pusiésemos todos los componentes de los que yo he hablado utilizando una refrigeración líquida y una fuente de alimentación Sagita de 750 vatios, el total de torre, controlador con ventiladores, líquida y fuente se nos queda en aproximadamente 280 euros. En caso de utilizar mi código de descuento SK en la web, se nos quedaría en casi 260 euros, por lo cual nos hemos ahorrado más de 20 euros simplemente utilizando el código de descuento. ¿Cómo nos quedaría el ordenador? Pues muy, muy chulo. Os estoy enseñando unos planos de cómo ha quedado este montaje y la verdad es que creo que está bastante guay. Como veréis, estoy cambiando los modos de color y demás para que lo podáis ver todo y queda muy, muy chulo. Por supuesto que no es necesario comprar todo. Podéis compraros simplemente la torre y los ventiladores con el controlador o una torre como la Antares y un ventilador más, por ejemplo. O simplemente la torre y la líquida. Esto ya va al gusto. Yo lo que os he hecho es un total de todo para tener absolutamente todo sincronizado. Si habéis llegado a esta parte del vídeo es porque habéis accedido mediante el canal de M4Tech. Como pequeño bonus adicional, os voy a comentar un par de tips que a mí me han servido de muchísimo y os voy a ahorrar también un par de disgustos. En primer lugar, el primer tip es que si compramos la refrigeración líquida y además de ello una torre con controlador o conseguimos el controlador con el pack de tres o lo compramos aparte, es importante darse cuenta de que los ventiladores Overon de la líquida van a traer dos cables. Únicamente conectaremos el de seis pines al controlador. ¿Por qué? Porque desde el controlador ya hay un cable que va a nuestra placa base para ver la velocidad a la que tienen que girar dichos ventiladores. Si utilizamos dos cables de cuatro pines para ver qué velocidad tienen que tener los ventiladores en cada momento, se duplica la información y podemos quemar el RGB de los ventiladores y el propio controlador. Por lo cual ya sabéis, si compráis líquida y tenéis controlador de Enfortec, usamos sólo el controlador, conectamos sólo el cable de seis pines. Y por último, el tip referente a la fuente de alimentación. En caso de que elijáis la que es ARGB, vais a ver que es una fuente modular. Utilizad únicamente los cables que necesitéis. Los que os sobren o no vayáis a utilizar, guardadlos. ¿Por qué? Porque si ponéis todo, primero vais a ocupar más espacio en la caja con los cables, por lo cual va a haber menor flujo de aire dependiendo de dónde estén. Y en segundo lugar, a nivel visual, un ordenador queda mejor cuanto menos cables haya a la vista en su interior. Porque si tú tienes todos tus ventiladores, ARGB y demás, y tienes un cable que pasa entre medias, como que en esa zona no hay tanta luz y queda bastante, bastante mal. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like. Aquí abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita, porque se van a venir más vídeos, más tips y más cosas chulas, además de montajes y sorteos. Y recordad utilizar el código de descuento SK en la web para tener un 8% de descuento en todo el catálogo. Así que nada más. Nos vemos en futuros vídeos, chicos. Adiós.